Muy buenas almitas, yo soy Jonier111 y aquí hablamos de creatividad. Buenas almitas, hoy estamos en un nuevo videardo, hoy estamos en un nuevo vídeo y empezamos 2022 como debe ser. Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la última experiencia que tuve antes de la pandemia. Es decir, a cinco días de terminar la vida como la conocíamos y que viniese la nueva normalidad y el confinamiento. Digamos que este vídeo es el último capítulo de una serie que tenía de las tres virtudes de la creatividad, refresco memoria. Si nos remontamos a 2019, hice un vídeo de cómo ser creativo. En este vídeo explicaba la teoría de la creatividad, que consistía en tres virtudes o fases creativas, idear, relacionar o crear. Dentro de la fase de crear o virtud se encuentran otras subvirtudes, que son planificar, concentrar y realizar. Eso, refresco memoria. Este capítulo vamos a hablar sobre la virtud de realizar. Y bueno, ¿qué forma, qué mejor ejemplo para explicar la virtud de realizar, que es documentar o contaros la experiencia de cómo es la realización de un evento? Pues bueno, pues resulta que esto estaba en primero de realización, ¿vale? Quedaban, pues nada, estábamos ya a final del trimestre, bueno, del segundo trimestre. Inicios del tercero, final del segundo, inicios del tercero. Y pues bueno, estaba el COBI ahí rondando por ahí. Y pues bueno, resulta que teníamos una práctica de regiduría, de realización de eventos, en el que teníamos que hacer, en conjunto con otras clases de iluminación y producción y de otros cursos de segundo, pues teníamos que hacer la realización de un evento. Entonces, pues se hizo un casting, yo me presenté, hice el respectivo casting, no me escogieron, pero de alguna forma hice la tricoñuela y participé. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues bueno, cada uno se encargaba de alguna cosa. Yo me encargué sobre todo de la grabación del evento y bueno, hice la planta de cámara de la realización y bueno, tengo aquí por ejemplo un poco el ray técnico que tuvieron que utilizar, pues eso, los filtros difusores, los trípodes, bueno, todo el material técnico que se necesita para la realización del evento. Luego la escaleta, como estáis viendo en pantalla. Y pues bueno, básicamente es eso, era una serie de actuaciones en las que pues era de exhibición. Se actuaba, se ponía el set, se actuaba y se grababa y ya está, eso fue el evento. Y esto fue a cinco días o tres, no me acuerdo, pero era hace muy pocos días después del confinamiento porque fue realizar esto y a los dos días ya nos estaban confinando en casa. Entonces digamos como que fue muy justo y fue puntual y fue como, yo pienso que fue como una especie de fiesta de fin del curso, por así decirlo, ¿no? Bueno, y yo creo que está guay, estuvo muy guay la experiencia y sobre todo, bueno, os voy a dejar aquí un pequeño resumen de cómo fue el evento. ¡Gracias! 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 Y todo el material que tenía ahí, ¡caput! ¡Se finí! ¡Solamente se ha salvado esto! Luego, así, alguna que otra actuación aislada, y, pues la verdad, también tengo que poneros otro vídeo, o sea que esto no acaba aquí la cosa, ¡no! Vale, se me borró el material, pero rescaté mi actuación en este evento. la rescaté y por eso os lo traigo y esta es la realización de eventos, de como se planifica un evento y bueno os dejo con mi actuación y el cachito es una especie de baile y bueno os dejo con ello espero que os haya gustado el vídeo que os haya entretenido o hayáis aprendido algo y hayáis cogido conciencia de que hay una gran preproducción para llegar al objetivo de realizar y nada chicos poco más nos vemos en próximos vídeos os dejo con la pedazo de actuación y nada feliz 2022 que empezamos esta temporada a tope chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!